Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, profe, sí. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ay, pues apenas me encontraste, quítate, quítate. Sí, apenas me encontré, Pepe Chuy, ¿qué pasó? Se enojó porque apenas lo admití. Ay, que sacara manana. Ah, qué Pepe Chuy. Eh, ya le digo, ¿no? Ah, este, a ver, en lo que termino de admitir a sus compañeros. Sí es Pepe Chuy el que estaba gritando, ¿no? A ver. Eh, no, no, ni siquiera se ha conectado. Entonces no sé quién era. En fin. Este, a ver, entonces vamos a la lista de asistencias, neurología. Y, eh, bueno. No tengo ningún mensaje nuevo. Así que, eh, vamos a comenzar con... Claro, va a quedar pendientes para todos aquellos que... Pues de hecho somos un poquito menos de la mitad. Eh, somos 26. Bueno, ya vamos conectándonos un poquito más. Este, bueno, a ver si ahorita carga. Ahí está. Entonces, vámonos... Ah, aquí está el Pepe Chuy. No, entonces no era Pepe Chuy. Alguien estaba ahí. Profe, ¿presente ya nombró lista? No, no, no. Apenas estamos en eso. No se me preocupe. No se me desespere. A ver, entonces... Eh, vamos comenzando con nuestra compañerita Mariam Aceves. ¿Onda por aquí? ¿Todavía no? Bueno. Sigue igual, profe, sin luz. Ah, sí es cierto. Por ahí me habían comentado. Bueno, muchísimas gracias entonces por el aviso. Vamos entonces ahora con nuestro compañero Edgar Aguayo. Presente, profe. Excelente, bienvenido. Muy buenas tardes. Luego, vamos con nuestra compañera Ángela Álvarez. Presente, profe. Bienvenida. Muy buenas tardes. Nuestra compañera Andrea Ayala. ¿Todavía no hay Andrea? Ah, ok. Perfecto. Bienvenida. Muy buenas tardes. Vámonos entonces ahora con nuestra compañerita Regina Ayala. ¿No ha llegado Reginita? No tenía internet, profe, desde la clase pasada. Ah, ok. Bueno, perfecto. No pasa nada. Entonces, gracias por avisar. Vámonos ahora con nuestro compañero Jonathan Camacho. No sé si dijo algo de neurología. Según yo, no. Nada más dijo de metodología. Pero a ver, por si acaso, vamos a quitarnos las dudas para ser justos. Porque sí, Jonathan, me acuerdo que nos dijo algo. Dice Jonathan Alexander. ¿Qué tal, profe? No creo poderme conectar a las clases del día de hoy. Bueno, pues nos dijo que en general de todas, ¿verdad? De las que nos quedan pendientes hoy viernes 23 de octubre del 2020. Pero entonces está bien. No pasa nada. ¿Se lo podemos justificar? Entonces, Jonathan Alexander, ahí está. Seguimos con José Eduardo Camacho. Presente. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Nuestro compañero Roberto Carlos Castañeda. Presente, profe. Bienvenido. Muy buenas tardes. Nuestro compañero Omar Corona. Omar Corona todavía no está. No, pues. Dijo que ahorita se conectan unos 10 minutos que fue a recoprir unas placas de su carro. Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias entonces por la aclaración y por la confirmación. Entonces aquí ya lo podemos justificar. Nuestro compañero Marco Antonio Dávila. ¿Todavía no llega Marco? Creo que también había escrito algo, pero no hizo referencia. Dice Jonathan Edgar Marco. Profe, buenos días. No podré estar en la primera hora de metodología y la mitad de la segunda. Pero se refiere a metodología, ¿verdad? No nos dijo nada de neuro. Entonces, pues ahí. Vamos a dejarlo pendiente. Ahí está. Nuestro compañero Daniel de la Cruz. ¿Ya se conectó? ¿Todavía no? Porque sí nos avisó, pero nada más nos dijo para metodología. Dice Daniel de la Cruz. Profe, buen día. Posiblemente no pueda conectarme a metodología porque tengo cita con el dentista a las 10 y media. Y no sé qué hora me voy a desocupar. Si llego, me conecto. Buen día. Bueno, pero ya es la una. Entonces, no sé si tenga que ver todavía con lo del dentista. Aquí está Marco, profe. Ya aquí estoy. Aquí está el marquito. Ah, gracias por la confirmación, Marco. Porque mira que ya tenía su tachesota de la falta. Pero qué bueno que avisó que ya está aquí. Mira nomás. Qué cosas, qué cosas, profe. Qué cosas, qué cosas. Eh, ya le digo. Qué tío caso. Entonces, de nuestro compañero Daniel de la Cruz. No sé. A lo mejor todavía estará ahí con el dentista. ¿Quién sabe? Digo, ojalá si por ahí se comunica, manda mensaje o algo. O les dice a ustedes. Pues bueno, con todo gusto ya le justificamos. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así. Nuestra compañera de Aedith Díaz. Presente, profe. Bienvenida. Muy buenas tardes. Nuestro compañero Alejandro Fuerte. Que de hecho fue de los primeritos que se entró también. Presente, profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, Alejandro. Godínez. Bueno, pues ya les dije, ¿no? Como todavía no. Ah, qué caray. Esta vez sí se le va a juntar. Bueno. Nuestra compañerita Nancy Saray Gutiérrez. Presente, profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Nuestro compañero Luis Enrique Hernández. Se escucha alejadón, pero sí se escuchó que está por aquí. Muy buenas tardes. Bienvenido. Nuestro compañero Moisés Mercado. Presente, profe. Bienvenido. Muy buenas tardes. Nuestro queridísimo Pepe Chuy. ¡Excelente! ¡Excelente! No puede ejer. Ok. Gracias, Pepe Chuy. Bienvenido. Buenas tardes. Nuestra compañera Carla Priscila Moreno. ¿No está Carla Priscila Moreno? Sí, aquí, profe. Perdón. Es que no se prendió a mí. Ah, ok. No se preocupe. Enterados entonces. Gracias por contestar. Muy buenas tardes y bienvenida. Seguimos con nuestra compañera Carla Pérez. Carla Sofía Pérez. Ah, ya la vi. Aquí anda. Bueno. Si tiene dificultad con el micrófono, de todas maneras ya la vi. Nuestra compañerita Marían Ramírez. ¡Presente, profe! ¡Excelente! Bienvenida. Muy buenas tardes. Profe, presente. Creo que otra vez no sirve el micro. Ah, no se apure. De hecho, es lo que le decía. Afortunadamente me fijé que andaba por aquí y ya le pusimos su asistencia. Gracias por la confirmación. Seguimos entonces con nuestra compañera Ana Lau Rendón. ¡Presente, profe! ¡Excelente! Bienvenida. Muy buenas tardes. A ver, aquí tengo un mensaje. Gracias. Ah, de nada. Vámonos ahora con nuestro queridísimo compañero Santiago Rodríguez. ¿Se anda por aquí? ¡Presente, profe! ¡Excelente! Bienvenido. Buenas tardes. Nuestra compañera Silvia Dafne Vargas. ¡Presente! Bienvenida. Buenas tardes. Nuestro compañero Oscar Velasco. ¿No está por aquí, Oscar? ¡Presente, profe! Ah, perfecto. Excelente. Gracias por la confirmación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Y finalmente, nuestro compañero Daniel Velasquez. Profe, se le fue el internet como siguen arreglando su casa. Ah, qué caray. Bueno, está bien. No pasa nada. Nada más, bueno, aquí tenemos pendientes Daniel de la Cruz. Pues, bueno, probablemente va a estar entrenando, pero pues, no sé. Digo, es hipótesis, es suposición. Como lo hace frecuentemente, puede ser el caso que esté entrenando, puede ser que no. No sabemos. Por lo consiguiente, pues, bueno, le vamos a poner su falta porque no entendemos qué fue lo que ocurrió con nuestro compañero Godínez. Pero vamos a ponerle a aceptar. Profesor, buenas tardes. No sé si le comentaron, soy Corona. Sí, como de que no, claro, que por ahí tiene unas dificultades que con sus placas o algo así, ¿verdad? Fueron muy específicos. Ah, ok, no se preocupe, sí, claro que le pusimos su respectiva asistencia. Mire, déjame para que no vea que le estoy mintiendo. Corona, rayas, Omar, aquí está. Ah, perfecto. Ya quedó. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Bueno, pues entonces, avisos rápidos, rapidín y rapidón. Vámonos de avisón. Con respecto a los trabajos que hemos estado desarrollando aquí con nosotros en Neurología. Ya ven, bueno, hasta el momento solo llevamos dos. Hoy les voy a subir el otro. Les voy a poner, para que luego no haya pretextos, la fecha específica de cuándo se tiene que entregar, límite. Va a ser el próximo miércoles a las 12 del día, del mediodía. Para que, por favor, ahí se los encargo el fin de semana. Ahora sí ya, se los estoy avisando por aquí. Se los voy a publicar en el Classroom. Y ahí va a estar la fecha límite para la entrega de este trabajo. Que va a ser una actividad también. Precisamente ahí está incluido lo que era el signo de Bretsinsky y el de Kernik. Que nos estuvo compartiendo nuestra compañera Mariana. Precisamente para, ahora, eso yo lo tenía entendido. Que sucede, por ejemplo, con las meningitis. Bueno, ahorita platicamos de todo eso. Entonces, nada más para avisarles los trabajos que hasta el momento llevamos y que seguiremos desarrollando hasta el final del curso. Ya nos quedan dos meses. No se me desesperen para que ya todos en nuestras vísperas navideñas estemos felices y contentos. Y con el horario que, por supuesto, nos van a reducir una hora. O bueno, más bien, vamos a atrasarnos una hora. Excelente. También, por favor, les encargo que de todas las presentaciones que nos han estado explicando a todos, a su servidor y a sus compañeros, le tienen que añadir una cuartilla. Es decir, una hoja del reporte del tema que a ustedes les tocó explicarnos. Por ejemplo, ¿no? En este caso que hablamos del coma. Y las diferencias entre el coma y el estado vegetativo. Sus características. Cómo se puede diagnosticar. ¿Qué por qué la anisocoria? ¿Qué por qué la midriasis? ¿La meiosis? La meiosis, hoy no mal. Perdónenme, la meiosis. Ya estoy igual que nuestro compañero Omar, que ahí decía, ¿tiene algo que ver con la meiosis? Bueno, pues sí, más o menos, ¿verdad? Por ahí se parecen las palabras. Eso sí, lo del signo de Kernick y el de Kruzinski, algo así. Bueno, yo lo tenía entendido que se utiliza para diagnosticar precisamente meningitis. Porque como existe una rigidez en el cuello, al momento de que si ustedes lo quieren flexionar, inmediatamente, de manera automática, flexiona las piernas. Háganse cuenta, si yo me quiero levantar el cuello, y se flexiona la pierna, ¿no? Lo bajo y se otra vez extiende las piernas, y así. Entonces es el famosísimo signo de Kernick, que es una de las triadas características para diagnóstico de meningitis. La otra es la rigidez del cuello y pues las fiebres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una infección que está afectando a nuestros tejidos, específicamente en este caso, pues al tejido conectivo que pertenece a las meninges, por parte de los procariontes. Pero bueno, eso fue sumamente interesante. Este tipo de signos, ahí van a venir en su siguiente tarea que les voy a subir el día de hoy, que va a ser para que se entregue a más tardar el miércoles, por favor. Entonces, bueno, queda claro lo del reporte que le tenemos que añadir a su próxima bitácora de neurología, con todos los trabajos y lo que sea que hemos estado haciendo y realizando. Y ahí tiene que contener una cuartilla, por lo menos. Y si le ponen más, digo, pues sí, ideal, ¿no? Perfecto, no pasa nada. Para que también se lo añadan, por favor, a su bitácora, a este compilado de trabajos, que pues obviamente van a estar relacionados con todo lo que hemos estado manejando de nuestro curso. ¿Queda claro? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Sí, sí, o sea, es lo que les digo. O sea, ya se las voy a poner así con todo y fecha límite de entrega. ¿Miercoles? Es más, ¿qué día es el miércoles? Creo que es como 26, ¿no? ¿De qué, profe? Es que como que me sacó el zoom, no escuché. Ah, es bien 28. Sí, lo que pasa es que les estaba platicando. Ya ven que tenemos ahí nuestras hojas de actividad, que al final me las tienen que entregar bien ordenaditas, bien contestaditas, con todos sus componentes. No como la tecina, digo, si le quieren añadir introducción y todas estas cosas, digo, perfecto, yo encantado, ¿no? Ya dependerá de ustedes si se lo agregan o no. Eso sí, tiene que tener portada. Exactamente lo mismo que me hicieron con Biología del Desarrollo, va a ser la manera en que me tienen que entregar la bitácora de Neurología. Claro que también añadiendo... Bueno, ¿cuándo es esa, profe? Sí, también hasta el final. Ya cuando prácticamente me vayan entregando su tecina, me tienen que entregar su bitácora de Neurología. Van, pues, junto con Pegado, pues son las dos asignaturas que tenemos en este curso, en este ciclo. Entonces, ahí no hay problema. La fecha que se entregue la tecina, también se les va a solicitar que entreguen su bitácora de Neurología. Ahí prácticamente lo único que hay que preocuparse con lo de Neurología, pues es que todas las secciones estén bien contestaditas, porque ya saben que sí me pongo a revisar. Y si por ahí me le dejaron y que entre ustedes se lo contestaron y estaba mal y así lo dejaron, pues ya saben, ¿verdad? Aténganse a la calificación. Entonces, nada más hacer a eso y añadirles a sus respectivas bitácoras de Neurología, pues la cuartilla o la página, o si le ponen más, digo, si le quieren añadir imágenes, esquemas y que quede un poquito más claro, acuérdense que al final, de todas maneras, todo... Yo no me lo quedo, esta información es para ustedes, es para que precisamente la tengan ahí como de consulta. Entonces, es eso nada más, lo de añadirle, lo de sus presentaciones, es decir, un resumen, un reporte así sencillo, prácticamente lo que pusieron en sus diapositivas lo copian y lo pegan, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, no pasa nada. Claro que si le dan su acomodo, si le ponen sus dibujitos, figura 1, representativa, de que no sé qué, el signo de Kernick o algo así, pues mejor. Digo, yo los recomiendo, ¿verdad? Pero bueno, nada más era eso para recordarle a nuestro compañerito Marco, que es lo de la entrega de sus bitácoras de Neurología y que tiene que tener un apartado, es decir, un trabajo, una tarea que es específica del reporte de lo que nos presentaron a todos. Yo les sugeriría, esto ya es opcional, por supuesto, cada uno que presentó su tema, y lo tengo registrado, ¿verdad? Me le va a poner su resumen en su bitácora. Pero a mí me gustaría que esa cuartilla, ese reporte que ustedes hagan, se lo compartan a todos sus compañeros, para que esos 26, fíjense, sería una... Suena bastante interesante, no sé ustedes o qué opinen o que tal vez, porque no tienen que hacer nada, solamente se van a compartir la información. Entonces, todos esos, por eso les decía, de preferencia una sola cuartilla, porque ya de allí, fíjense qué nutridita estaría su bitácora de Neurología. Todos los temas que todos los compañeros nos han estado presentando, ustedes las tendrían en resumen en su compilado de trabajos. Yo lo sugiero, si nada más me le ponen el suyo, pues adelante, pero si me le ponen el de todos los demás, pues a mí, yo encantado, y más porque van a ser un trabajo excepcional, ¿verdad? Ya va a tener ahí un poquito más de contenido, va a estar más gordito al caldo de su portafolio de evidencias de trabajo de Neurología, pero ahí se ponen ustedes de acuerdo. Con que mínimo, eso sí, es obligatorio, el tema que les haya correspondido presentarnos, ese sí tiene que estar en su bitácora. Si les añaden los resúmenes de todos sus compañeritos, perfecto, excepcional, ideal e irrecomendable. Pero bueno, ahí se los dejo yo a su, para que se pongan de acuerdo, a su consideración, al momento de las entregas. Bueno, entonces nada más será eso. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Oiga, no hizo sorteo para el miércoles, profe. Ah, qué caray, tiene toda la razón, Marco. Sí, cierto. A ver, qué buena observación. Entonces, vámonos rapidín y rapidón al número magicón, para ver quiénes van a ser los afortunados seleccionados para el próximo miércoles, precisamente que es el día de la entrega de su tarea de neuro. A ver, entonces, generador, ahí está, números aleatorios. Del 1 al 26, déjenme abrir la lista de Excel. ¿Dónde está metodología? Aquí. Ok. Perfecto. Entonces, ahora vámonos para acá. Del 1 al 26, como ya he sabido, el número mínimo, número máximo. Claro que ya va a haber más oportunidades de repetición, porque probablemente nos van a estar arrojando números que ya salieron elegidos y que ya presentaron y que por lo consiguiente, pues hay que repetir la tirada, ¿verdad? A ver, entonces nada más déjenme que me abra el archivo de Excel. ¿Dónde está? Bueno, ahí va, ahí va. Vamos a hacer el famosísimo Calis. Ahí está. Del 1 al 26, redoble de tambor, para el próximo miércoles. Bueno, este es el Calis. Ojo, no es el número que salga, es nada más el, como siempre lo hemos dicho. El profeta me va a tocar a mí. ¿Ustedes qué es? ¿El 12? El 10, el 10. A ver, vamos a ver si se cumple con la hipótesis de que tiene que salir el 10. Ay, salió el, ah, bueno, a lo mejor el segundo intento que ahora sí salga el 10. A ver, el 23 hubiese sido, vamos a revisar, déjanos. Ya salió. Sí, es Santiago, así es, el día de hoy precisamente nos presentó el tema. Ok, bueno, no pasa nada. De todas maneras lo íbamos a repetir, así que. De todas maneras me iba a tocar, pero. Exactamente, de todas maneras le iba a tocar, qué oboles. Ahí le va, generador de números aleatorios, el 5 creo que ya lo presentó, ¿verdad? 5, vamos a ver la lista. Sí, Fue regina. Dice Ayala, es Andrea Ayala y es el tema de creencias disfuncionales en la hipocondría. Guía Valés. A ver, ahorita les comparto la lista, déjenme nada más terminar de hacer el sorteo. Ok, ya salió el número 5, nos quedaba pendiente ese número. Y vamos a, redoble de tambor, siguiente resultado. Ah, 16, 16, Luis Enrique, nuestro queridísimo compañero Luis. ya salieron los dos afortunados. Luis Enrique preguntó en el grupo. ¿De verdad? Sí, dijo, lo hicieron este sorteo y le salió a él, mira. Yo en mi bocota, profe, yo en mi bocota. Ah, está bien, no, de todas maneras lo íbamos a hacer tarde que temprano, qué mejor que sea de una vez. Bueno, yo sugiero, ¿verdad? O yo es como lo considero apropiado, pero ahí está, creo que ya se ve la lista de Excel. ¿Cuántos hacen falta, profe? A ver, reconteo uno. No, no es cierto. ¿Qué significan los números al lado en rojo? Lo que sacaron en el final parcial. A sus órdenes. Yo no soy el cinco. Estoy el cuatro. Uy, sí es cierto, tiene toda la razón. Le dije que el cinco era Regina, profe. Tiene toda la razón, discúlpeme. Ah, mire, ya le estábamos poniendo a nuestra compañerita Andrea. No. Ok, discúlpeme, entonces el que sí es queda, pues nuestro compañero Luis. Vamos a hacer de nueva cuenta. Es más, déjenles comparto aquí para que luego no digan que estoy haciendo chanchullo y que mano negra y que no, es que el profe quería que yo presentara. Salió Marco. A ver si es cierto que sale. Redoble de tu amor. Y yo no lo, ¿usted es el 10? A ver, déjame confirmar eso. Yo le dije, profe, no soy profeta, se lo juro, que soy profeta. Se lo juro. Tienes toda la razón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ha ganado. Ah, miren nada más, me da muchísimo gusto. Ah, y de hecho, qué bueno que menciona lo de la calificación. Ahorita vamos a hacer rápido nada más un anuncio. Entonces, estamos ya todos de acuerdo a próximo miércoles 28 de octubre. Miércoles. Le toca al Marco y a Luis. Primero sería nuestro compañero Luis y la segunda ahora a nuestro queridísimo compañero Marco. Luis aquí. Dale, qué belleza, profe, así mero. Miércoles 28, ahí está. Perfecto. Aquí nuestros compañeros, bueno, ahorita le actualizo la lista. Este, bueno, punto y aparte, ya todos de acuerdo. Entonces, el próximo miércoles nuestro compañero Luis, que es encefalohepatía, ¿qué? Encefalopatía, perdón, hepática y las demencias, el queridísimo tema de demencias, que inclusive, pues nos va a presentar su tecina. Ah, ahí les va. Fíjense, fui muy benevolente, porque tendría que haberme los agarrado cachetadas, pero bueno, les puse una calificación decente, que no necesariamente refleja lo que debería de haber sido. Con nuestras tecinas, ¿verdad? Exactamente. Les puse y fui, la verdad, muy tolerante, un 8 como calificación parcial del primero con la entrega de sus tecinas, pero, claro que el segundo parcial... ¿Perdón? Sí, sí, las puse a todos. Yo tengo clarificado. El 8, no, no se preocupe, sí se lo puse, nada más que aquí me faltó nada más ponerle numerito, discúlpeme. Al contrario, gracias a usted. Ahora, ahí les va. Ya les había comentado que por supuesto que sería un poquito más específico o podríamos decir estricto al momento de la entrega de la segunda versión de su tecina, es decir, ya aventajada, por supuesto, claro está, pero ya va a tener un mínimo de bibliografías, va a tener que tener por lo menos un mínimo de, no sé, tres o cuatro módulos completos totalmente redactados ya como prácticamente entrega final. Eso no se lo estoy todavía considerando, pero ahí les va mi pequeña dulce trato, ¿no? Como se dice del, o más bien mi suger, no, ¿cómo se puede decir? El tesorito este de que si lo encuentras y lo consigues, pues te lo ganas, ¿no? El reward, podemos decir, aquellos que me entreguen su tecina antes del tiempo que sea obviamente el tercer parcial y nos presenten el tema, por eso hemos estado practicando con los temas de neurología, con obviamente la presentación de la información y todo esto, entonces ahí les va. Quien lo quiera hacer, quien no lo quiera hacer y lo que saque de su calificación de tecina, pues esa es su decisión, yo nomás les estoy ofreciendo las opciones, les pongo las cartas sobre la mesa. Quien me entregue su tecina ya completamente redactada, me diga, profe, ya la hice, ahí está, por favor, revísenla y quiero presentar mi tecina a mis compañeros. Ah, perfecto, ¿cómo de que no? Aquí déjeme, se la registro, haga su presentación, usted me dice el día que la quiera presentar, obviamente antes de que termine el ciclo, obvio está, ¿verdad? Si no, usted nada más se tomará en cuenta la calificación de la tecina y quien lo haga de esa manera va a tener automáticamente su 100. Bueno, pero en este caso es de uno al 10, va a tener su 10. Así que ahí les dejo para que lo tengan en consideración, le pongan el hecho en ganas, terminen su tecina, hagan su presentación y prácticamente ya tienen su 10. O si no lo quieren hacer y es que es demasiado trabajo, pues nada más hagan la tecina y lo que saquen de la tecina. Por eso aquí les puse este 8, como advertencia, está en rojo. Si ya la segunda no tiene todo lo que se está especificando y la tercera menos porque ya es la entrega final, pues entonces lo que se saque, pues es lo que vamos a obtener de calificación final. Claro, no van a reprobar, pero pueden sacar sus 7, ¿no? O sea, y no se los recomendaría que lo hicieran de esa manera. Pero, si aquellos que se adelanten y ¿sabe qué, profe? Ya la tengo, ya le dediqué mucho tiempo, casi, casi dos semanas seguiditas estuve nada más dedicándole a su trabajo, ya la tengo y tengo hasta mi presentación. Perfectísimo, déjeme, entréguemela, déjeme, la voy revisando y si entrega, digo, si presenta de una vez su tecina, es decir, con todos nosotros, pues ya tiene, ya está del otro lado y le pongo su 10. Ahí está el compromiso, ahí está mi opción, quien lo quiere hacer de esa manera, pues ya saben, aquí está la disponibilidad. A sus órdenes. Sí, si hiciera eso, ¿ya no tendría que entrar a clases ni nada? Pues si no quiere entrar, no entre, nada más justifique, profe, no voy a entrar. Pues no entre, pues, y no se, piérdase de todas las explicaciones y de todo lo que hacemos y de toda la información, porque ya estaría exento. No, me refiero, por ejemplo, en el sentido, bueno, sí, la información, obviamente, es importante, es importante, pero, pero lo que me voy es trabajos y eso ya no tendríamos que entregar nada más. Pues solo es su tecina, su trabajo, o les he dejado tareas. Ok, va, perfecto. La única tarea que tienen pendiente conmigo en este, bueno, perdón, en el curso de metodología es su tecina, que por eso tiene que estar bien hecha, pero ojo, eso no significa que solo porque me la entreguen toda mal hecha, porque se va a calificar. Entonces, obviamente, les voy a decir, bueno, pues sí, ya me la entregó, pero está ahí toda como que, toda volteada, toda como que de por ningún lado, va a sacar esto. Aún así, con que presente su tecina, si está toda así revuelta y mal hecha, va a seguir sacando eso. Es como si me lo hubiera entregado mal hecho al final. Por eso es de que le dediquen el tiempo y que lo hagan como tiene que ser, como es debido. Por eso se los estoy advirtiendo de este momento. Entonces, para estos, a los compañeros que tienen ese 8 que se los puse, que de hecho, con todo lo demás y que la presentación y que inclusive algunos que todavía no han presentado, les puse el 10 en esa rúbrica, bueno, pues digo, no, ni siquiera se vio afectado en gran medida la calificación final porque con el 8 de este de su calificación parcial sacaron como 9.5, 1.7, una cosa así, ¿no? Y yo digo, pues órale, ¿no? Está bien, vamos a dárselas por buena, no pasa nada. Eso sí, ya en los siguientes parciales vamos a ser un poco más strictos en ese sentido. Pero, para aquellos que me la entreguen antes, claro, ya la próxima semana ahí está, profe, ya ahí está mi presentación, insisto, todo como si lo hubieran hecho con los pies, pues entonces es la misma calificación, ah, ¿sabe qué? Pues esto está mal, esto está así, esto está así. Si están totalmente seguros, profe, ahí está, ya la revisé y precisamente todo lo que usted me recomendó que hiciera y la quiero presentar. Si pasa ese filtro de que órale, pues entonces, si está de acuerdo en que le ponga su 7, preséntela. No, ¿cómo que 7? Pues entonces corrija esto, esto, esto y esto. Ah, bueno, entonces ya son sus revisiones, que es exactamente lo que va a suceder cuando ya estén trabajando, digo, si es que yo les recomendaría que sí, ¿verdad? Siempre es así. Su tesis, cuando ya la estén redactando, cuando sus asesores les pidan, a ver, mándame lo que llevas y pues está ahí todo revuelto, a ver, no, ¿sabes qué? Mejora esto, me modifica esto, ponle más a esto, etcétera, etcétera, ahí está, te la mando, esa es la revisión y por favor, hazle sus adecuaciones. Entonces ya una vez que ustedes lo trabajan, lo vuelven a reenviar, ah, perfecto, gracias, qué bueno que ya tiene un poquito más de forma, ¿no? Ya más consistencia, pero es mi sugerencia, mi recomendación. Entonces, ¿queda claro entonces la opción que tenemos ahí sobre la mesa de quien entregue su trabajo bien hecho y la presente y ya tiene su 10? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Va, que va, perfecto. Por eso también les decía, si me siguen enviando los avances, mejor, porque de esa manera yo les puedo ir haciendo sus observaciones. Oye, sí, pero ¿y qué pasó con la cita de aquí? Oye, ¿y qué pasó con esto y con el otro? ¿Por qué? La hipótesis, acuérdese que es una declaración y usted no está haciendo una descripción de su tema en general, como parece una introducción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya les haré sus pertinentes observaciones que se ameriten y correspondan, dependiendo del caso de cada uno. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ese era el aviso que queríamos hacer y ya estamos enterados entonces que nuestro queridísimo voz de profeta Marco y nuestro querido compañero Luis Enrique, pues bueno, son los dos elegidos para el próximo miércoles para la presentación de sus respectivos temas. Entonces, bueno, punto y aparte, vámonos para acá. Ay, de hecho casi, casi ya se nos está. Está bien, digo, son aclaraciones, ¿no? Que estábamos haciendo, que estábamos realizando precisamente con sus trabajos. ¿Alguien me puede confirmar si ya se ve la presentación? Por favor. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. A ver, entonces, vamos entrando en materia. Bueno, esto ya lo habíamos, bueno, sirve de recapitulación, ¿no? A ver, vamos a empezar desde aquí. Vean los 10 minutitos antes de que vayamos a un receso para poder continuar y ver por lo menos, ah, bueno, tenemos hoy y mañana, de hecho, así que no hay apuro. Este, rapidín y rapidón, vámonos de preguntón. A ver, nuestro queridísimo Pepe Chuy, Pepe Chuy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Lo escucho muy calladito, anda de chapulín, ¿verdad? Ya me dijo por ahí. ¿Qué rollo, qué rollo? Ah, ok, ok, perfecto. A ver, Pepe Chuy, por favor, ya que lo vimos que está muy activo, admitir. Nos puede, por favor, Pepe Chuy, así como nos dio la explicación excelsa, completa y muy bien contestada de lo que era la neurología, nos podría, por favor, de la misma manera de ser posible, comentar lo que es el sistema motor, hablando del sistema nervioso, por favor. ¿Qué es esto? ¿El sistema motor? Ajá, claro, por eso sí me dice, es que los carros se mueven con gasolina y por combustión interna, bueno, pues ese es el motor que tienen todo este tipo de vehículos y de dispositivos automóviles, ¿verdad? Por eso estamos haciendo la aclaración, el sistema motor en el tejido nervioso o en el sistema nervioso más específicamente. ¿Qué lo compone? ¿De qué está hecho? ¿Quiénes están involucrados? Todo eso lo que nos pueda compartir, por favor. Pues es la parte que está en el sistema nervioso central, pues que se encarga del movimiento. Ok. ¿Qué más? No, pues no sé si... Va bien, a ver, fíjese, vámonos por partes, como dice Jack, el destripador, ya nos dio pistas clave. Estamos refiriéndonos al sistema nervioso central, ¿a cuál parte del sistema nervioso central? Acuérdense que tenemos, ¿qué y qué? ¿Qué lo componen? ¿Lo componen el periférico y el...? ¿O qué? No sé, pues usted díganos. Ok, ahí le va. Ya nos está diciendo, hizo la demarcación, la diferenciación entre el sistema nervioso central, que se compone por qué y qué, y el sistema nervioso periférico, que es todo el cableado, todo lo que se conecta al sistema nervioso central. Acuérdense que habíamos dicho que todo lo que se encuentra alrededor, eso es el sistema nervioso periférico. Entonces, el central va a tener qué y qué, principalmente. Ya lo sabe, nada más dígame, ah, pues esto, inclusive, ya casi me daba la respuesta completa de lo del sistema motor, que dónde se estaba originando, que no sé qué. Se estaba yendo muy a lo particular. ¿No? No. A ver, Pepe Chuy, concéntrese, por favor. Yo sé que sí lo sabe, nada más que le gusta hacerse de suspenso. Ya. Sistema nervioso... No me puede decir que no se acuerda, porque lo repetimos, lo hemos repetido hasta que casi casi lo estén soñando. A ver, sistema nervioso central, la parte apical, la parte cefálica, ¿qué es? ¿Cómo se le llama eso? Estos componentes estructurales que se encuentran contenidos en el cráneo. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues el cerebelo. Ok, no me río usted, discúlpeme, es que me parece muy creativa sus respuestas. A ver, el cerebelo, a ver, vámonos más a lo particular, pues. La capa de tejido conectivo que separa el cerebelo del cerebro, ¿cómo se le llama eso? Y usted se volvió experto la última vez. Sí, miren las cosas. Pues que no tenía por ahí su cuadernito de apuntes, pues, Pepe Chuy. ¿Luego? Sí, pero no, eso no lo encuentro. Pues porque ya lo tiene que tener así súper bien presente. Fíjese, ahí va, pues, ahorita, antes de que nos enfrasquemos en cosas más particulares de neuroanatomía, vámonos a lo sencillo, a lo básico, a lo que ya todos, en teoría, dominamos. Espero que sí. A ver, entonces ya quedó claro, sistema nervioso periférico, todo lo que está alrededor del centro, del eje axial. Ahora, concentrémonos en sistema nervioso central. Sistema nervioso, y ojo, que no le estoy preguntando que los tipos de células, que las que encontramos, que si neurogleno, ahorita hay que dejar eso por fuera, porque me parece que se lo voy a tener que preguntar a usted más específicamente, para ver si es cierto que ahí anda anotando sus, haciendo sus anotaciones. Admitir. A ver, entonces, partiendo Pepe Chuy, concéntreseme, por favor, ahorita en estos cinco minutitos, antes de que los deje, que se vaya por su agua fresca, porque necesito que ahí la glucosa esté haciendo su sinapsis en las neuronas. Sistema nervioso central, enfoquémonos ahí nada más. Sistema nervioso central se compone de qué y qué. ¿Qué tenemos en el cráneo? ¿Qué tenemos en la columna vertebral? Huesos, ¿verdad? Pues sí, pues, pero me refiero a tejido nervioso. Sí lo sabe. Ah, ya ve, perfecto, Pepe Chuy, sí se puede, claro que lo sabe. Entonces, el encéfalo, se encuentra contenido en el sistema esquelético axial, específicamente en el cráneo. Ok, perfecto, dejémonos hasta allí. Entonces, es más, usted, por favor, Pepe Chuy, recuérdenos, ¿cómo se le llama la estructura que se encuentra en la posición más distal? Es decir, en la parte más, si lo vemos desde la parte superior, la parte más inferior o caudal, donde termina el encéfalo y comienza la siguiente estructura que pertenece al sistema nervioso central, a lo que le denominamos la neurona motora inferior. ¿Cómo se llama esa estructura, primero que nada, del encéfalo? Es el tallo... ¿El tallo qué? ¿Dónde está? Es ese, el encéfalo. Ajá, ok, está bien, perfecto, fíjese, para que no se le olvide. Entonces, el tallo o el tronco encefálico contiene una estructura en la parte más basal, en la parte más inferior o en la parte caudal, que dijimos que ahí ocurre un fenómeno de entrecruzamiento de fibras nerviosas, ¿cierto o falso? Sí, ¿verdad? Excelente, muy bien, va muy bien Pepe Chuy, no se me desespere. Entonces, cuando termina el encéfalo, de esa sección, en esa parte del tronco encefálico, o como usted lo dijo, tallo encefálico, ¿cómo se llama esa estructura? Lo último del tronco encefálico, en la parte inferior. Lo último del tronco encefálico. Así es. El vulgo y rápido. Ah, excelente, muy bien Pepe Chuy, ya está empezando a hacer la sinapsis, excelente, me da mucho gusto. Entonces, del vulvo raquidio hacia abajo, ¿cómo se le llama esa estructura? Que se encuentra en la parte inferior del vulvo raquidio. ¿En la parte de atrás? No, no, independientemente. La médula espinal está abajo. Exacto, así es, hasta ahí vamos bien. Ya, perfecto, excelente Pepe Chuy. nos acaba de responder que el sistema nervioso central se divide en dos secciones importantísimas. Lo que se contiene en el cráneo, que es el encéfalo, y todo lo que se conecta a partir del vulvo raquidio, que es parte del encéfalo a la parte inferior, que eso es a lo que le denominamos la médula espinal. O, en este caso, ya enfocándonos al sistema motor, cuando nos referimos al movimiento voluntario, tenemos dos características que les decimos neurona motora superior, es decir, del vulvo raquidio para arriba, y todo lo que esté del vulvo raquidio para abajo, eso es a lo que le vamos a denominar la neurona motora inferior. Y ahorita vamos a ver el esquema del corte del sushi, para que no se les olvide. Esa es el parte del corte de la médula espinal, y que tiene sus astas representativas, que es la anterior, o ventral, que son las más gorditas, son las más voluminosas, en sustancia gris, y las astas dorsales, es decir, aquellas que están más delgaditas, más finitas, más estilizadas, perdón, que son las sensitivas. Y todo eso, bueno, no es neurona motora inferior, porque serían las astas ventrales, ahorita vamos a ver sus rutas, en donde baja la información, donde baja la señal. Ahora usted mismo ya, por favor, Pepe Chuy, para darle su receso en este momento. ¿Quieres decirlo más para estar seguro? Sí. Ah, ok, perfecto, ya nos quedó claro, la neurona motora superior, y la neurona motora inferior. Enfoquémonos únicamente, en la neurona motora superior. ¿De dónde sale la señal? ¿De dónde surge el, vamos a decir, el estímulo, para que nosotros podamos movernos de manera voluntaria, en la neurona motora superior? Por favor, Pepe Chuy. ¿Ya lo estaba revisando? ¿En cerebro? Ok, perfecto, está bien, estoy de acuerdo. Surge a partir, o bueno, más bien, empieza en el cerebro, es decir, en la corteza, ¿verdad? Ahora, más específicamente, ¿en cuál lóbulo del cerebro, de la corteza, empieza el estímulo del movimiento? ¿Cuál lóbulo? ¿El parietal? Exacto, el frontal. Frontal, exactamente, así es. Ahora, para ya dejarlo tranquilo. Entonces, ¿cómo se le llama al gajito, o al gajote, como lo quiera ver, que pertenece al lóbulo frontal, que tiene que ver, y que está implicado en el movimiento voluntario, donde se ubica, el homúnculo motor? ¡Ah, cabrón! A ver, la pregunta más sencilla, ¿cómo se llama la parte del lóbulo frontal, que emite los movimientos voluntarios? ¿Es lo de Wernick? No sé, lo estoy preguntando, Pepe Chuy. Wernick, no se encuentra en el lóbulo frontal, ¿acuérdese? Claro, no está. El que sí está en el lóbulo frontal, es el área de broca, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Pero en estos momentos, no nos estamos hablando, ni refiriendo, a ningún tipo de apacia, ni nada que tenga que ver con la comunicación. Estámonos enfocándonos en el sistema motor, es decir, ¿de dónde sale la señal, el estímulo, el impulso de la corteza, ya nos dijo específicamente, del lóbulo frontal, pero nada más le falta definir, ¿cómo se llama ese gajito de la corteza, que está en el lóbulo frontal? Justo, inmediatamente, anterior, a la cisura de Rolando. ¿Sí lo sabe? ¿La ínsula? No, la ínsula se encuentra en la parte inferior del lóbulo. A ver, a ver, a ver, nos queda un minutito, Pepechu, yo sé que sí lo va a poder responder. ¿Cómo se le llama ese gajito? Es la corteza que. Aquí tiene la respuesta, nada más agreguele al final la vocal A. ¿Corteza que? ¿Corteza motora? Primaria. ¿Por qué? Porque de allí surge primero la señal del movimiento voluntario. Ok, Pepechu, ahorita terminamos de hacer esa recapitulación, porque para que a todos, obviamente, nos quede súper bien clarísimo todo esto, porque ustedes son los expertos en el movimiento, Pepechu. Pero bueno, entonces, ¿les parece? nos desconectamos en este momento y nos reconectamos a las dos con diez minutos. ¿Les parece? Ya está. Sí. Ya está, profe. Va que va, ahorita los veo entonces. Sí, profe. ¿Tiene una pregunta? ¿Todo bien? No, parece que todo bien, ¿verdad? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Ya casi nos vamos, ya vamos a terminar, no se me desesperen, es viernes por la tarde, ya, no sé si ya habrán tomado sus sagrados alimentos, pero bueno, ya casi nos desocupamos, es el último estironcito, no se me desesperen. Déjenme, les voy poniendo la asistencia de una vez de esta sesión. Aquí, lista de asistencias. Muy probablemente vamos a hacer poquitines, porque ya saben que, digo, la primera hora es la que nombro lista, ¿no? Y la segunda, pues ya les, los que estaban, son los mismos que van a continuar en la siguiente hora, excepto, no, este no es, este sí estaba, de la Cruz Daniel, este tampoco estaba. Vamos a admitir a sus compañeros. Godínez Chales, hasta me siento pena, pero bueno, a ver si con esto se vuelven un poquito más responsables y serios, con el hecho de estar avisando. pero bueno, ahí está. A ver si se terminan de conectar sus compañeritos. Si no, pues bueno, continuamos nosotros. Bueno, vamos a ponerle a aceptar, ahí quedó. Vamos a compartir. ¿Qué dice aquí? Viernes, ah, 23 de octubre. Ok, perfecto. Todo en orden. Entonces, ahora vámonos para acá. Y vamos a ver, waiting room, admitir, y al buen Pepe Chuy hay que omitirlo, como de que no. Vamos a terminar de cuestionarle. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Somos los que estamos. Pepe Chuy, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo sé que ya todos tenemos hambre, no se me desespere. Ya, todo, profe, bien, 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 Me pido hambre con todo, pero aquí andamos haciendo, ¿sí? Ah, bueno, bueno, nos da muchísimo gusto, qué bueno. A ver, entonces. Bueno, bueno, Pepe Chuy, bueno, Pepe Chuy. Usted es el mero gallo, Pepe Chuy, ya sabe. A ver, entonces, rápidamente ya para finalizar, Pepe Chuy, con lo de, lo que nos estaba explicando, precisamente del sistema motor, ya ve que nos estaba recordando, ok, ya encéfalo, específicamente cráneo, perdón, específicamente corteza, más en particular el lóbulo frontal, ¿dónde, qué gajito, qué porción? Pues la corteza motora primaria, ¿verdad? Excelente, así es. Allí es en donde encontraremos, o donde está ubicado, el hipotético, digo, porque imaginándolo, pues el homúnculo motor. Ahora, ¿de dónde viene la palabra homúnculo? Pues significa como un humano sintético, ¿no? Un humano fabricado, o deforme, o que no es normal. De acuerdo con los alquimistas, pues según eso había recetas, digo, esto nada más como entre paréntesis, para que nos quede un poquito más claro el concepto, que si tú mezclabas determinados elementos, y que la sangre de una mujer, cuando estaba en su periodo, y que lo combinabas con ahí, con un poco de espermatozoides, y quién sabe cuántas cosas, y lo enterrabas, supuestamente ibas a generar un homúnculo, ¿no? Según los... Según Aristóteles, ¿no, profe? No, 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 él nunca habló nada de homúnculos. Él decía, él trataba de explicar cómo ocurría la fecundación, que si se mezclaba semen con sangre, en el interior de la mujer, en la vagina. Pero no, no, nada que ver con los alquimistas, ellos lo que querían supuestamente era fabricar vida. ¿Cómo lo querían hacer? A partir de células de nosotros, o sea, bueno, de los cuerpos, de los organismos humanos. Y según eso, al combinar ciertas cosas con cierto día del año, en cierta luna llena, en muchas cosas, otros factores implicados, supuestamente de ahí se iba a originar un homúnculo. Eso es totalmente distinto a tratar de explicar la fecundación, ¿no? Pero bueno, hablándolo, enfocándonos en el homúnculo, entonces este humano mal hecho, este humano, o un hombre, en latín, homúnculo sería como un hombre diminuto, ¿no? O minúsculo, o insignificante. En este caso, para los alquimistas, era una creación, una fabricación, mediante la combinación de distintos elementos, y supuestamente se iban a originar a un ser humano falso, ¿no? O sintético, vamos a decir. Supuestamente, según ellos. Entonces, de allí, utilizando este vocablo, el homúnculo motor, ahora ya se ha mencionado en varias ocasiones, a este canadiense, que es el Penfield, Wilder Penfield, quien fue un neurocirujano, y gracias a sus observaciones, y a sus estudios, pues entendemos que el homúnculo motor se ubica, se encuentra precisamente en lo que nos decía Pepe Chuy, en la corteza motora primaria, es decir, en el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque él estuvo estimulando precisamente distintas regiones, se dio cuenta, que de allí es en donde parte, precisamente, cuando estaba haciendo un estímulo, de repente como que se cerraba la mano, ¿no? Y así. Entonces decía, ah, esta parte, esta región, vamos a decir, acuérdense, bueno, ahorita vemos el esquema, para que nos quede un poquito más entendido, pero en términos generales y sencillos, es la corteza motora primaria, donde se ubica precisamente el homúnculo motor, por eso tiene, está medio deforme, tiene que la carota, y las manotas, y después el cuerpo chiquitito, está deforme. ¿Por qué? Porque está representando la importancia en la inervación, a partir de la corteza motora primaria, en el lóbulo frontal, la injerencia que presenta, precisamente, en ese tipo de movimientos. La gesticulación, en cuestión de nuestros rostros, es importantísima, y se ubica una parte de ahí, precisamente, muy preponderante, en la corteza motora, es decir, en el homúnculo motor, así también nuestras manos, y ya, posteriormente, las extremidades inferiores, pues nada más, por lo que tiene que ver, con el movimiento, precisamente, para el desplazamiento, pues para poder caminar. Pero bueno, entonces, muy bien Pepe Chuy, ahora, recapitulando nada más rápidamente, las células, es decir, las neuronas, que se encuentran, en la corteza motora primaria, les vamos a denominar, ¿de qué tipo Pepe Chuy? para dejarlo tranquilo, no se me vaya a desesperar. ¿Cómo dijimos que se iban a llamar, este tipo de, ah bueno, ahí casi, casi le estoy dando la respuesta, ¿este tipo de neuronas? Pues, a ver, ¿me pregunten la pregunta? ¿Cómo se llaman? ¡Ah, no, no, ¿por qué salió? Bueno, ¿cómo se llamaban, o cómo se llaman, este tipo de neuronas, que se ubican en la corteza motora primaria? Ah, son las neuronas piramidal. Ah, excelente, perfectamente bien contestado, Pepe Chuy, ya ve, así me gusta. Entonces, las neuronas piramidales, ya sabíamos, y conocemos perfectamente, bueno, porque de repente, al microscopio, pues tienen este tipo de figuritas, de formas, entonces, bueno, se nos ocurrió, ¿sabes qué? Parece pirámide, pues neurona piramidal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es grande, es predominante, y de aquí es donde surge precisamente, o es las que se encuentran ubicadas en la corteza motora. Entonces, precisamente por esa razón, y ya lo habíamos explicado, nada más aquí para que no se nos olvide, la vía piramidal, ojo, ¿por qué? Por las neuronas piramidales, es decir, la vía, la corteza, como está en la parte superior, es la córtico, ¿a dónde va? A la neurona motora inferior, es decir, a la médula espinal, específicamente, a las astas ventrales, en donde están precisamente, las neuronas eferentes, o motoras, por esa razón, es córtico espinal. ¿Por qué? Porque sale de la corteza, y se dirige a la médula. Así de sencillo. Ahora, ya finalmente, la última pregunta, Pepe Chuy, para pasar a alguien más, y empezar a autosigarlo con preguntas. ¿Cómo se le llama el sinónimo, a la célula piramidal? ¿De qué otra manera, la podemos encontrar? Sinónimo. Es un apellido, y es de un ruso. ¿Se acuerda? Empieza con la consonante B de bueno. Guillermo Barrador. Ese es un síndrome. Pero bueno, ahorita lo pregunté. Es más, bueno, olvídese del sinónimo, de la neurona piramidal. Por favor, Pepe Chuy, ya que lo menciona, ¿nos puede recordar, qué carajo es esto, del Guillermo Barrador? ¡Grande! No, ¿me está hablando a mí, o le están hablando a usted? No, me están hablando, pero está bien. ¿Qué me preguntó? Lo que usted nos dijo, ¿qué es el Guillermo Barrador, por favor? El Guillermo Barrador. Ajá. Era, era un síndrome, es un síndrome. Ok, de acuerdo, sí. ¿Qué más? Que, ¿qué involucra, qué tiene, en dónde se presenta? No me acuerdo. En el sistema nervioso. Ok, ¿cuál? Acuérdese que hay dos, el que está axial, o el que está alrededor. ¿Cuál? Tiene 50% de probabilidad de acertar o errar, no se preocupe. En el sistema nervioso central, profe, ahí está. Ah, entonces, vamos a ver si tiene razón, nuestro compañerito, Pepe Chuy. Ah, no, ese es de las extremidades, sí, cierto. Entonces, ¿cuál sistema nervioso? En el periférico. Ok, perfecto. Guillermo Barredor es característico del sistema nervioso periférico, porque afecta a quién? A las extremidades. ¿A las extremidades? A las extremidades es muy general. Es al músculo, al hueso. De lo que te cubre la neurona. Sí, de lo que te cubre la neurona. Ok, ok, bueno. ese era. Bueno, ese era. Pero tiene un nombre, empieza conmigo. Sí, dilo, 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 dilo. A ver, Pepe Chuy, vamos a ayudarle. Ok, ya le dijeron que la sustancia que recubre los axones en el sistema nervioso periférico, así también al central, se llama mielina. ¿Verdad? Este recubrimiento que para el ahorro de energía son como los pocos ahorradores, haga de cuenta, para que no se nos olvide. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que dedicar tanta energía a la expulsión de los cationes cuando se está produciendo precisamente el intercambio, pues por la despolarización de la membrana. Todo esto que ya sabe y domina perfectamente bien, Pepe Chuy. Entonces, el Guillermo Barredor, ok, es un síndrome, ok, ¿afecta dónde? Sistema nervioso periférico. ¿A quién? La mielina. Entonces, para usted, Pepe Chuy, ¿quién nos produce las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico? ¿Sí nos escucha? Ah, sí, ya lo vi. Sí, 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 pero estoy pensando. Afecta... A ver, ¿cómo se llaman las células que producen mielina en el sistema nervioso periférico? Las que se sujetan nada más una porción de la axón de las neuronas. Obviamente para formar la mielina, ¿verdad? Parte de la neuroglía. Pepe Chuy, no me preocupe, por favor, esto es súper basiquísimo. Son los... Bueno, bueno, ese es del sistema nervioso central, ahí va, va bien, ok, ya me siento más tranquilo. Ahora, acuérdese del apellido en alemán y no es Bernick. Era como Juan. Ajá, exactamente, cuando va a una biblioteca que le dicen silencio. Y ya le gritaron la respuesta y hasta se escuchó como una psicofonía. Tiene nombre de mujer. Las de Juan. Pero como... Ah, las células de Juan, sí, no. Ok, bueno, pues porque, digo, si no escuchó, entonces ahí quizás se escuchaba como una psicofonía, ¿no? De repente como que voces raras que aparecen en el fondo que no deberían de estar. Bueno, ahorita les platico una historia, pero bueno, sí, tiene toda la razón, mi queridísimo Pepe Chuy. Las células de la... Ojo, y esto para todos obviamente, ¿verdad? Te lo digo a ti, queridísimo Pepe Chuy, y que va englobando para todos. El tejido nervioso, rápidamente nada más recapitulando, pues son varias células, ¿verdad? No nada más son neuronas. Tejido nervioso, rompemos el kinder sorpresa, tenemos neuronas y tenemos neuroglía. De dónde estamos hablando dependerá si el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. En este caso, que usted mismo hizo mención del Guillermo Barredor, ahora nada más para punto y aparte, ¿cómo dijimos que se llamaba entonces ese síndrome de manera correcta? Eso es para que la mnemotecnia no se nos olvide del Guillermo Barredor, pero en realidad, ¿cómo se llama ese síndrome? Por favor, Pepe Chuy. Guillermo Barré. Guillermo Barré. Bueno, ya ven que soy también medio chupador, para no decir más feo. Y sí, es Guillermo Barré. O sea, no hay problema, sí, tiene toda la razón. Por eso el Guillermo Barredor. Ok, excelente. Entonces, este síndrome, que se manifiesta en el sistema nervioso periférico, ¿por qué razón? Porque nos está alterando, nos está afectando las vainas de mielina, en donde en el periférico nuevamente nos ubicamos. Y, como sabemos perfectamente bien, la neuroglía ubicada en este sistema nervioso periférico son las células de Schwann. ¿Por qué? Porque son estas mismas las que nos están produciendo las vainas de mielina que se sujetan en un extremo del axón de las neuronas periféricas, que bien pueden ser las eferentes o aferentes, es decir, sensitivas o motoras. ¿Por qué? Porque ya sabemos para la despolarización de la membrana, para cuando se introducen los cationes y que posteriormente tienen que salir expulsados con el consumo necesario de ATP. Por eso tenemos esta configuración de esta manera con las vainas de mielina. Entonces, ahora sí ya, específicamente el síndrome de Guillén-Barré, por favor, Pepe Chuy, ¿nos afecta a quién o a qué cosa? Nos afecta al sistema nervioso periférico. Ajá, ok. En general, sí, pero más específicamente aquí en... Las células de Schwann. Y entonces, si afecta a las células de Schwann, ¿qué nos está produciendo este síndrome? Si las está despegando como almejitas, ¿qué ocurre? ¿Qué se está sucediendo? ¿Qué fenómeno le denominamos a eso? Es más, para darle una pista, la mielina, si se la estoy despegando, es mielinización. Ah, ok, perfecto, excelente, Pepe Chuy, así es, tiene toda la razón, pero excelente. Ahí está, y usted solito se echó la soga al cuello diciendo que el Guillermo va alrededor, pero qué bueno que lo recapitulamos para que le quede súper claro y esperemos que también esté haciendo sus debidas anotaciones, ¿verdad? Pero bueno, entonces avanzando ya, continuamos con lo del movimiento, las comunicaciones, todo lo que surja de la corteza es córtico. Si se queda en el encéfalo, córtico nuclear. Claro, es lo que les decía, vamos a tener, dependiendo la estructura con la que estemos emitiendo la comunicación y lo que se esté realizando y la función y demás, que si con el puente de varolio, que sin el bulborraquidio, que si con los pedúnculos y todas estas estructuras chistosas, pues entonces también recibirá su respectivo nombre, pero de manera general, de manera concisa y resumiéndolo todo, todas esas, si se quedan, si se originan de la corteza, se quedan en el encéfalo, ¿cómo dijimos que se les iba a llamar? ¿Pregunta general? ¿Córtico qué? ¿Córtico espinal? ¿Cómo dijo? Córtico espinal, ojo, ojo con las palabras. ¿Cuál dijo, profe? Nuclear. Ajá, si se origina en la corteza y se queda en el encéfalo, córtico nuclear, y ya es lo que les mencionaba. Si se queda en el puente de varolio, que pues el córtico pontino, que si el córtico peduncular y todos estos, pero los vamos a sintetizar en simple y sencillamente el córtico nuclear. Por eso les hacía mucho hincapié y por eso lo seguiré repitiendo que no les llamemos núcleo, perdón, que no les llamemos ganglios basales. ¿Por qué? Porque son los núcleos basales por las comunicaciones que surgen, se emiten primero de la corteza y posteriormente se dirigen a estas estructuras del encéfalo, córtico nucleares. No les decimos córtico ganglionares, eso nadie lo usa, nadie lo utiliza, por esas sencillas razones que les justifico de que utilicemos esa nomenclatura. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, la que mencionaron por allí, creo que fue Moisés, la córtico espinal, ojo que no se nos olvide que es lo mismo que inclusive lo tenemos en el título de acá, es la vía piramidal. Es decir, surge desde la corteza, más específicamente del homúnculo motor, o bueno, vamos a llamarle de la corteza motora primaria, ya pasa por todos sus niveles de coordinación, control motor y de todos estos ajustes para finalmente llegar para finalmente llegar hasta su destino final en la neurona motora inferior que surgió desde aquí arriba, córtico espinal. Acuérdense, le cortan el médula, le dejan espinal y de esa manera queda completo el nombre y apellido de la vía de comunicación del sistema motor voluntario. Entonces, en el caso del córtico espinal, ahora sí, enfoquémonos nada más. Surge de la corteza, llega la médula espinal, vamos a tener dos vías principales. ¿Cuál y cuál? Acuérdense de las astas ventrales, es decir, las astas anteriores. Entrecomillado es directa porque esta no presenta una decusación. Pregunta general y yo sé que lo sabes más. A ver, Pepe Chuy, ¿dónde dijimos que ocurre la decusación? ¿Sí nos escucha? Bueno, bueno, Pepe Chuy. Sí, perdón, profe, perdón, ¿qué dijo? Ya ve la tensión que nos pone, que cómo se llama entonces la estructura del tronco encefálico donde se lleva a cabo la decusación. Vuelvo, requirió. Excelente, perfecto, así es Pepe Chuy. Tiene toda la razón. Digo Rivera. Este es el famosísimo homúnculo motor, por eso les decía, como está deforme, porque tiene todas sus partes desproporcionadas, obviamente a propósito, porque nos está demostrando o nos trata de dar a entender la importancia de la inervación que presenta, al menos en esta porción de la corteza, que es la corteza motora, acuérdense que decíamos en la posición cenital, pues ya todas las partes de las extremidades inferiores y atención, ojo, muchísimo cuidado aquí que esto obviamente va a ser pregunta de examen. ¿Qué tal si les digo, en la posición cenital clásica, seleccione el enunciado que es falso, en la posición cenital de la corteza motora, perdón, de la corteza motora primaria, predomina la cara? Totalmente falso, para que tengan muchísimo cuidado, posición cenital habíamos acordado que es esta. Si lo dijéramos en la posición basal o en la posición horizontal comenzando, si dijera que es mayor inervación en el rostro por las gesticulaciones, es totalmente cierto. Por eso lo estamos viendo aquí en el esquema. Ahora, si en la parte media decimos que su mayor inervación es en las manos, totalmente cierto. Así que tengan cuidado ahí, por favor, para que también lo tengan en consideración y luego no se me vayan a confundir. Y es que, profe, yo pensé que como era contralateral, en el otro lado, primero iba a ser las piernas y arriba la cara. Pues no, en ambos hemisferios es exactamente lo mismo. Por eso ya cuando ocurre lo contralateral es, y ahorita lo vemos más adelante, cuando sucede lo de la decusación. Entonces aquí ya lo que precisamente nuestro queridísimo Pepe Chuy nos estaba recapitulando, ya tenemos aquí la corteza, el óvulo frontal, perdón, y la corteza motora primaria, que es lo que estamos señalando aquí. Entonces ahora sí, córtico de qué tipo, espinal, siempre y cuando pase del vúlbul raquidio a la parte inferior. Si se nos queda y nos permanece aquí, entonces va a ser córtico nuclear. Bueno, creo que sí queda claro, ahí no hay ninguna pregunta, todo claro, ¿verdad? Entonces seguimos, bueno, el reflejo miotático también tiene que ver precisamente un estímulo mecánico para que este se pueda llevar a cabo, que se pueda efectuar. Entonces ya conocemos perfectamente bien la mnemotecnia, ahora sí, de las iniciales de la palabra árbitro, que quiere decir, es un reflejo en el caso de la bocalá, pues aquilio, rotuliano, bicipital y tricipital. Ojo, todos estos y cada uno de ellos pertenecen a la neurona motora inferior. Entonces, si hay algún problema, hiperreflexia o no tenemos movimiento, en este caso, del reflejo miotático, entonces nos puede indicar una lesión, precisamente en qué lugar. Acuérdense que estamos nombrando las vértebras de la columna, dependiendo de la posición, que si es la cervical, torácicas, lumbar o sacro, en este caso, es para darnos una idea de que, a ver, algo parece ser que no anda bien. ¿Por qué? Porque no se nos está manifestando el reflejo normal que debería de existir al estarle ejerciendo un estímulo mecánico, que es el reflejo miotático, propiamente dicho. Entonces, ahora sí, ya estamos observando, en este caso, a ver, vamos a preguntarle a nuestros queridísimos compañeros. A ver, Alejandro Fuerte, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo estoy perfecto, bien. Excelente, esa es la actitud. A ver, por favor, Alejandro, ¿nos puede recordar aquí, entonces, cuáles son las astas que sean motoras y cuáles son las astas que sean sensitivas? Por favor. El sushi. El sushi, así es, con el Filadelfia, los pedacitos de camarón y el aguacate. Pues más, si nos puede dar una descripción general, más también para darme una idea si está quedando claro o no la neuronatomía, en este caso, de la médula espinal. ¿Qué estamos viendo aquí? Aparte del sushi, los tenedores que se están peleando por repartirlo a la mitad. Digo, obviamente, neuronatomía, pues para que nos pueda decir lo que estamos observando. ¿Qué es? Sí lo sabe, ya lo hemos platicado. ¿O lo que se acuerde, pues? Ya le están llegando los mensajes de la novia, ¿ya ve? No se crea, Esquerrilla. O sea, ¿quiere que le diga qué? Perdón, profesor, es que no, no, como si me está como... Sí, o sea, ya anda ahí enamorado, entonces, claro que no va a estar concentrado. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Ya le dijeron que es un sushi, no sé qué, bueno, tal vez, pero no. Hablando de neuronatomía, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede describir de esta imagen? Es anterior y posterior. Ok, ¿cuál y cuál? ¿Qué es anterior y qué es posterior? Posterior es... ¿Después de quién o después de qué? O en qué posición o en qué lugar o es más, usted puede hacer... Es más, fíjese que aquí en la barra de herramientas puede seleccionar anotaciones y ya me puede decir, no, pues aquí le dibujo una carita feliz, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo le recomendaría, digo, porque así se le daría más fácil o creo que también pueden hacer uso del apuntador si le ponen en mouse. Pero bueno, esas nada más son herramientas por si las quiere hacer uso a Andele y a Bea, así mero. Bueno, no sé si fue usted, tal vez por ahí le estaban indicando cómo hacer los rayoneaderos estos. Entonces, ¿qué es anterior y qué es posterior? Por favor, Alejandro Fuerte, ya para que nos vayamos a comer, todos. Anterior es motora. Ok, estoy de acuerdo, pero por favor, entonces señálelo ¿cuál es el anterior y cuál es el posterior? Sí, perdón, le iba a preguntar, ¿está conectado desde su celular? Porque si es así. profe, estoy de la misera. Ah, entonces olvide lo de la señalización porque no se va a poder. A lo mejor sí, pero se le va a complicar. Bueno, entonces lo que usted esté viendo aquí, descríbanos por favor, entonces, ¿cuáles son las astas motoras? ¿Las moradas? ¿Las rojas? ¿Las amarillas? Este, las, las rojas. ¿Estas de aquí? ¿Estas son las astas motoras? Bueno, depende, ¿no? No, no son astas motoras, pero sí son vías de comunicación de la vía piramidal, que son las descendentes. Por eso inclusive, mire, bueno, ahí ya le puse la respuesta de los moradines, que serían los tractos ascendentes. Es decir, las sensaciones, los sensitivos, las aferentes. Entonces, bueno, lo rojo no son las astas motoras, pero sí las activan. ¿Por qué razón? Porque son los tractos descendentes. ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde se origina todo el estímulo de la corteza motora primaria? Baja por todas sus estructuras, por todo el tronco encefálico, algunas, las que se vayan a decusar y las que no lo hagan, continuarán bajando ya sea por la vía lateral, ¿por qué? Porque ya se decusaron o continuarán por la vía directa, que se encuentra en la parte anterior, esta, la ventral. Pero esas son donde están emitiendose las señales provenientes de la corteza, es decir, del óvulo frontal. Entonces, la pregunta no era esa, de que aquí señale, por favor, las vías descendentes. Y ojo que también en una de sus hojas de actividad, pues claro que va a venir esto, ¿verdad? Entonces, si no son las astas motoras, pero que sí las activan, ¿cuáles de estas estructuras que se encuentran en la médula? O sea, es más, para darle una pista, aquí estamos viendo dos sustancias, una blanca y una gris. La blanca es la que se encuentra totalmente mielinizada, mientras que la gris no tiene mielina, lo que nos decía Pepe Chuy, aquí no puede existir el Guillermo Barredor, porque estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, eso ocurre en la periferia, en los nervios periféricos. Estos son las raíces, precisamente, de los nervios raquídeos. Entonces, de aquí comienza la inervación, y imagínese que de aquí en adelante, en todas las demás, dependiendo de la parte de la que estemos hablando anatómicamente, pero ahí es en donde se encuentran las células de Schwann. Pero bueno, punto y aparte, regresemos entonces a la médula espinal. Nos estaba diciendo que parte anterior y parte posterior. ¿Cuál es cuál? ¿Qué me encuentro antes y qué me encuentro después? Por favor, Alejandro. ¿Sí nos escucha? Sí, ¿qué se encuentra antes y qué después? Sí, porque nos está diciendo parte anterior y parte posterior. Está como cuando en medio, en medio, pues sí, ¿en medio de qué? ¿En medio? Antes, antes, anterior. Pues, ¿dónde está la parte anterior? ¿Por favor? O sea, la posterior es como la parte de... ¿No sé? Ah, no, 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 continúe, perdón, continúe, no lo quise interrumpir, adelante, por favor. La posterior es como la parte de... de la... Bueno, sí, obviamente vemos la imagen así de frente de la derecha, o sea, como de enfrente, sí me explico. ¿Esto de qué? Como esa parte que se señala. ¿Mander? No, 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 perdón, yo nada más estoy siguiendo sus indicaciones. Ah, mire, ya le están indicando. ¿Esta B, qué significa? ¿O es un 13? Bueno, ya se la quitaron, pero fíjese, bueno, le dieron la respuesta. La anterior, lo que pasa es que también como que a lo mejor no ayuda mucho el ángulo en el que se ve el esquema, pero bueno, creo que sí nos quedará claro al decir... Perdón, profe, por los... las bolitas de las raíces nerviosas, pues puedes saber cuál es anterior y posterior, ¿no? Ah, bueno, sí, qué buena observación, inclusive, fíjese, a ver, sí, por colores, Alejandro, ahí ya se le va a facilitar. Los que están predominantemente morados, ¿qué parte es? Y lo que es predominantemente rojo, ¿qué parte es? Pero aunque también es un poco confuso porque puedes decir, pues es que cabe rojo. creo que podemos tomar de referencia la forma, ¿no? Donde está el... No, o sea, no decía del color, decía de en las raíces nerviosas hay una que tiene como una bolita, esas bolitas solo se presentan en uno de los lados, en anterior, en posterior. Ah, bueno, también esa es una buena observación y también la de Luis, fíjese, es que ya le están dando todas las indicaciones, vamos a decir, el mapa para podernos ubicar qué es anterior y qué es posterior. Hablando de ubicación porque si hablamos en temporalidad, anterior, pues es antes de, posterior es después de qué. En este caso también lo que nos mencionaba nuestro compañero Luis, perfectamente bien mencionado, esta hendidura de aquí, es más, con la pura hendidura, Alejandro, ¿esa hendidura en qué posición se encuentra? ¿Anterior o posterior? Esto de aquí. Anterior. Ok, perfecto, excelente, así es. Y de esa misma forma también lo vamos a conocer como ventral. ¿Por qué razón? Porque le está dando la cara primero a lo que sería la parte antes, bueno, a donde tenemos la pancita, las vísceras, por esa razón, para ubicarnos anatómicamente le decimos en la posición ventral o más apropiadamente, o no que sea más apropiadamente, pero también de forma más convencional decimos en la parte anterior. ¿Por qué? Porque es lo que yo me topo de frente antes, lo primerito, posterior, o sea, después, la parte de atrás, ahora sí, inclusive se le conoce como dorsal. ¿Por qué? Porque tiene posición exactamente en donde están las vértebras, la apófisis, o sea, vamos a decir, las crestas de las vértebras, van en dirección hacia afuera o en la posición dorsal, igual que en el caso de las astas dorsales. Entonces, con eso que nos quede súper claro, Alejandro, excelente, entonces la parte anterior, admitir, sería todo esto de aquí. Haga de cuenta que si lo dividimos a la mitad, ahí está, esto es la parte anterior y lo que le seguiría, lo que le continúa en la parte de atrás, eso es la parte posterior. Entonces, si se fija, en la parte posterior predominan los colores morados y en la parte ventral, aunque bueno, la lateral, pues no, ¿verdad? Pero en la parte ventral o en la parte anterior predominan los colores rojos, que son los tractos descendentes. En el caso de los morados, son los tractos ascendentes. Excelente, así mismo, así de sencillo, Alejandro. Perfecto, entonces ya no se le va a olvidar y la pregunta ya la va a poder contestar. Lo que le estábamos cuestionando, entonces, ¿cuáles son las astas ventrales? Usted mismo. ¿Sí nos escucha, Alejandro? ¿O se desconectó? No, creo que se desconectó, ¿verdad? No, ahora que nada más profe. Ah, ya iba a decir, creo que se sintió buleado. Ah, todo bien. Ah, bueno. Entonces, ojo, y esto es para que no se le vaya a olvidar, me imagino, digo, para que lo tengamos súper bien presente. Todos los demás, ya les queda claro. No significa que usted, nada más por eso, estamos haciendo la recapitulación, para que a todos, en conjunto, en la medida de lo posible, claro que manejemos la información de la misma manera. Entonces, repitiendo la pregunta, por favor, usted mismo, Alejandro, ¿cuáles son las astas motoras? O sea, ¿qué color o cómo? Lo que usted nos quiera decir, y ya lo vamos orientando. Acuérdese que aquí lo que nos interesa es que participemos. Si me dice que son estas de acá, ah, ¿sabe qué? Desafortunadamente, esas no son las astas. Bueno, si me dice, son las que están aquí, bueno, si tiene relación, casi casi ya le estoy dando la respuesta. ¿Qué es lo que nos puede compartir? ¿Cuáles son las astas motoras? Pues lo que está como, este, en medio, ¿no? Lo de, como branquito. La palabra en medio es su favorita, por lo visto. Pero a ver, ¿en medio de qué? Sin miedo al éxito, papá, dígame lo que usted quiera, y lo vamos orientando. Es que en medio, pues puede ser en medio de aquí, en medio de todas estas, de la raíz, en medio del conducto del epéndimo, en medio de donde está la hendidura, ventral, o sea, por eso le digo, ahí nada más hay que ser un poquitín más específico, ¿cuáles son las astas, las astas motoras? Es más, las astas ventrales, ¿dónde se imagina que están? Las astas anteriores. Este, en la parte, anterior, en la parte que está, las que están al ladito, o sea, ahí por donde está la flechita, ajá, ¿esto de aquí? Pues eso es lo que yo le decía, doblo blanquito de en medio, es a lo que me refería a eso. Bueno, a menos que sea, sea su servidor tal tónico, o que no vea bien los colores, digo, no soy bueno con colores, la verdad. profe, es que yo aquí lo veo blanco, pues o sea, además lo veo blanco. Ah, va, está bien, se justifica, ¿no? Ya está justificando. ¿Cómo? Va, que va, está bien, está bien, no pasa nada. Fíjese, una manera de haberlo contestado, bueno, yo se lo sugiero, ¿verdad? Que pudimos haber contestado es... ¿Lo le puedo ayudar, profe? ¿Quién es Moisés? Corona. Ah, Omar, Omar, ok, perfecto, por favor, adelante. Es más, démosle permiso, más bien, que nos dé permiso Alejandro. ¿Gusta que le ayude nuestro compañero Omar, Alejandro? Sí, sí, profe, le doy la palabra. Ah, bueno, muchísimas gracias entonces por su aportación. Ojo, esto no era para exhibirlo, ni mucho menos, sino todo lo contrario, para que esta información nos esté quedando súper bien clara. Por favor, Omar, tiene la palabra. Pues, si no me equivoco, las motoras son las ventrales, y ventrales significa que son las de, que están hacia adelante. Ok, entonces serían eso que estás seleccionando, como lo más anchito de la parte gris, eso sería lo motor, y lo sensitivo sería la parte de atrás. Que, por ejemplo, si vemos, presenta como un, ya yéndonos fuera de la médula, lo que son los, los nervios, si son nervios, requídeos, ¿verdad? Exactamente, así es, las raíces de los nervios requídeos. Presenta como un ganglio ahí en, en el, en el nervio sensitivo. ¿Qué es lo que nos platicaba nuestra compañera? Ángela. Lo que nos dice que es el, la parte posterior. Exactamente, así es, fíjese, y sin tantas complicaciones, simplemente tomando como referencia lo que estamos apreciando, ya que si quieres ser a sus órdenes. Pues podemos agregar que eso es una metámera, que es donde tiene también las conexiones de los dermatomas. Donde empiezan, así es, empieza entonces la, la diferenciación, ya hablando, bueno, de las porciones que están inervando el organismo. Ya, si se fijan, empezamos ahora a construir cada vez más, de algo que en este caso fue muy general o muy sencillo. Pero, lo que queríamos que, para que nuestro compañerito Alejandro, nos quedara súper bien claro, ojo, para que vaya cayendo, según yo, como piezas de rompecabezas, y entonces nos vaya quedando claro. Digo, me queda claro que a los demás, me parece que ya lo dominan un mejor, un poquito más, que en este caso de algunos compañeros. Pero, para que no vayamos rezagados, y que todos en cuanto estemos hablando de todo este tipo de terminología, ah, sí es cierto, es que entonces la neurona motora inferior, nos estamos refiriendo a estas astas ventrales, a las que se encuentran en la posición anterior. Es decir, me lo encuentro antes, está de frente de conmigo, lo que se encuentre posterior, es decir, después, es lo que está atrás. En este caso, nuestro esquema, es exactamente lo que le ayudaron a nuestro compañerito Omar, que le decía, en el caso de lo que se ve más ancho, bueno, nos decía que se veía blanco, no en su celular, está bien, está justificable, pero nos podía haber dicho, bueno, lo que se ve en forma de H, que tiene dos astas, que se ven dos piquitos en la parte de atrás, y dos cosas redondas en la parte de adelante, las astas motoras son esas gorditas, son esas redonditas, tienen que serlo, están esas anchas, esa es la neurona motora inferior, ¿de dónde viene la señal? Desde hasta arriba, de la parte superior, de las órdenes del, vamos a decir, el cuartel general, que es en donde se encuentra, ¿dónde? el óvulo frontal, en donde corteza motora primaria, pasa por todas sus estructuras del encéfalo, llegan a la médula espinal, por cualquiera de estas dos vías, lateral o la ventral, ventral o anterior, recordemos por qué, por la posición en donde se encuentra, ¿dónde me lo encuentro primero? En la anterior, eso es lo que está antes, ¿dónde me lo encuentro después? En la posterior o en la dorsal, que esas son predominantes, siempre van a ser sensitivas, cuando escuche que el término sensitivo, inmediatamente piense en la espalda, ¿por qué? Porque se encuentran en la posición dorsal, en cuanto siempre le digan, es que las astas ventrales, o las astas motoras, las eferentes, inmediatamente lo que tiene que pensar, es en la pancita, en la parte ventral, o en la parte anterior, así de sencillo, y es lo que les decía a nuestros compañeros, entonces estos nervios raquidios, ¿por qué? Porque se están conectando, con la médula espinal, dependiendo de lo que decía, nuestro compañero Luis, el metámero, si empezamos desde las cervicales, hasta, podemos llegar hasta la lumbar, sacro y coxis, nervios raquidios, entonces ahora sí, ya empieza, según yo, ¿verdad? Empieza a tener un poco más de sentido, todo lo que estamos manejando, para ir muchísimo cuidado Alejandro, por favor, con la neuroanatomía, ojo, insisto, no es de que lo estemos exhibiendo, ni nada parecido, simple y sencillamente, nada más utilizar el lenguaje, la nomenclatura, porque imagínese que de repente, usted esté leyendo una anamnesis, una historia clínica, no, es que en la posición anterior, el paciente manifiesta, ah caray, pues cuál es anterior, pues antes, después, en medio, en medio, en medio, de que, escarrilla, no me lo voy a tomar mal, entonces nada más, por favor, a sus órdenes. También tiene otra división, la médula, la que dice, cuál está cada parte de su sensibilidad, ¿no? ¿Se refiere a las zonas ascendentes, a las vías ascendentes? Porque también, no, o sea, adelante. ahí usted tiene escrito en ascendentes, lo morado, pero lo que está, en la parte, como, a ver, déjame ver si puedo, rayar. Ajá. Porque ya ve que tenemos las herramientas, por favor. Creo que sí. ¿Ahí? ¿Sí se ve? Sí, 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 estamos viendo sus tijeritas, o bueno, esas como señalamientos. Ajá. Ah, bueno, solo le rayé ahí. Ahí está el tacto fino, y en la, en la punta de acá, es el tacto, eh, grueso. Vamos a decir el, sí, o sea, el no fino, pero ahorita vamos para allá, pero qué buena observación. En este caso, en la parte dorsal, le llaman, eh, la vía columna dorsal, precisamente porque, pues, ajá. También está la, la propriocepción ahí, y luego la termogésica, acá arriba. Termoalgesia, así es, temperatura y dolor. Así es, tiene toda la razón, de hecho, vamos para allá, pero para que todos estemos en el mismo nivel, en el mismo entendido, usted ya se fue más a lo específico. Por eso que aquí que estamos mencionando, que los tractos ascendentes, son los sensitivos, o sea, hace que sí o sí, siempre se van a conectar por la parte dorsal, y ya ahí, va a empezar ahora sí, el cableado, que si vamos a hacer una decusación, en zona médula espinal, eso sí ocurre. La famosísima vía, ventrolateral, pero ya estamos hablando de las vías que van para arriba. ¿Cómo dijimos, en términos generales, lo que va de la médula, hacia el encéfalo? ¿Espinoqué? ¿Me espiné? ¿Espinótalámica? Exactamente, espinótalámica. Bueno, nos queda un minuto, ¿les parece? Le continuamos desde aquí el día de mañana, para proseguir con todo esto, de lo que nos platicaba nuestra compañerita Ángela, precisamente, de la nocicepción, lo de la termoalgesia, y la vibración, el tacto fino, y el tacto no discriminativo, para que nos quede un poco más claro esto, de las vías ascendentes y descendentes, o la vía piramidal, y lo que es la extra piramidal, que serían precisamente las que se encuentran acá, accesorias, que son las que coordinan, las que controlan el movimiento. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias a todos, disfrutemos de nuestro fin de semana, bueno, mañana nos vemos, eso sí, y gracias a todos por su participación, su asistencia, y nos vemos mañana, a las 8 de la mañana, sábado, por favor. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, está bien, profe. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, y buen provecho. ¡Sale, profe, gracias!